Bien, bueno, estoy aplicando un nuevo sistema para escuchar el celular. A ver si se escucha acá, fíjense. Quien en la Argentina no sepa que la mitad del país es pobre, que tenemos 9 puntos de indigencia o 10 puntos de indigencia, que vivimos una situación inflacionaria insoportable desde hace más de 20 años, porque quien crea que la inflación o el desborde de la inflación empezó hace 30 días es no haber vivido en la Argentina. Es la conferencia de prensa que da Manuel Adorni, que es fantástica porque uno logra ir viendo cómo se van dando los procesos todos los días a la mañana y la verdad que Adorni es un genio en cómo explica, cómo plantea las cosas y qué claridad tiene y qué convencimiento de las ideas justamente del presidente Milley en concordancia con las ideas de libertad. O sea, está totalmente concientizado de lo que significa la libertad individual y la aplica en todas las respuestas que tiene de los demás periodistas que van aportando sus dudas con respecto al DNU y a un montón de cosas. Él se la aclara de una forma muy clara, muy tranquila. Lo respeto y prácticamente yo creo que lo deja muy bien a todos. Así que les recomiendo que vean todas las mañanas la conferencia de prensa que da Manuel Adorni. Un paso adelante para una buena relación políticos de Estado con la gente, los individuos. Que sea todo para bien.